Bueno, Marcelo Barça para Ferrerón. Bueno, Marcelo, un partido complicado, ¿no? Partimos otra vez. ¿Cómo lo vieron ustedes? Sí, creo que hicimos un buen primer tiempo. Creo que después de eso en el tiempo entramos medio dormidos, donde por un error nuestro creo que nos convierten y bueno, después salimos a buscarlos, pero no fuimos claros como primer tiempo a Huracán, ¿no? Creo que ellos hicieron dos líneas y cuatro, donde ya se jugaron el partido así, a muerte lo jugaron y bueno, ellos se quedaron con el triunfo y nosotros a mano vacía. No fuimos tan claros, pero sí tuvimos la intención de ir a buscar el partido, ¿no? Pero bueno, nos acordamos. ¿No es el entretiempo que les dijo? ¿Estaba bien el planteo de tener tiempo? Sí, estaba bien. Aparte, lo único que teníamos que tener cuidado en el medio, nada más. Cuando entregábamos el medio, que por ahí ellos nos daban la libertad de jugar, y nosotros teníamos que abrir la cancha, ¿no? Abrir los espacios. Donde ellos se cerraron bien y donde nosotros en el segundo tiempo usamos el flotazo, donde no encontramos el equipo que fuimos en el primer tiempo. El partido que viene, bueno, termina el año con Banfield, obviamente, la pregunta de Barcelona, obviamente, las primeras son las mejores para ganar. Pero digamos, ¿qué se plantean ustedes para el año que viene? ¿Vos vas a seguir en el club? Sí. Sí, sí, no sé. ¿Cuál es el club? ¿Vos sos un tipo? ¿Cuál es el club? ¿Cuál es el club? No, 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 no lo acompañó. Por el momento, yo creo que ningún equipo no ha sobrepasado. Creo que en línea general, tenemos que estar más concentrados. Eso es lo que tenemos que hacer y, bueno, después pelear cada pelota dividida a muerte, como si fueran al final, ¿no? Creo que hoy Huracán hizo eso, jugó al error nuestro y se quedó con otro punto. Creo que la mentalidad nuestra en el año que viene va a tener que ser mucho más madura que la que fue este semestre.